¡Gracias! 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 No está de acuerdo con nada de lo que diga De hecho hay gente entre el público que cuando acabe la charla podrá aportar cosas y seguro que no estará de acuerdo contigo en algunos de los conceptos que voy a aportar porque todo es una... aunque la charla tiene un esquema pero lo que llena la charla son las aportaciones personales Sin más, pues vamos a ver Realmente el cáncer afecta de forma... a la persona con deforma de una forma impactante tiene una relevancia... y la información como la das tiene una relevancia directa sobre la enfermedad del paciente y la calidad de vida de él y eso es una de las cosas que utilizamos o sea, la capacidad de comunicar la habilidad comunicativa de la persona frente al que tienes frente es fundamental Tú puedes ser un médico extraordinario si no tienes habilidad comunicativa la persona que tienes en frente se va a sentir desferlada y va a pasarlo mal La calidad de la enfermedad y la calidad de vida va a depender de tu capacidad de comunicación y el impacto del mal alcance sobre la persona es una voluntad, es claro y no es igual informar que comunicar Nosotros no debemos de informar debemos de comunicar porque comunicar es dar una visión completa veraz, compensible fomentar una cooperación positiva darlo con empatía y un apoyo al paciente siempre y informar de forma seca teniste esto parece que ha impactado pero bueno, ¿cómo es esto? Tienes que comunicar realmente lo que es eso es diferente y darlo con calidad afectiva esa calidad afectiva muchas veces los médicos la hacemos de forma insuficiente tenemos que ser conscientes de ello los médicos clínicos y tenemos que apoyarnos en psiquiatras, en psicólogos porque el cáncer no es solamente un hecho clínico que tenemos que tratar y que tenemos que parar en un protocolo tenemos una persona detrás una serie de miedos que muchas veces los médicos que queremos los médicos clínicos creemos que eso es suficiente en nuestra información nos quedamos destacados el apoyo clínico, psicológico es fundamental volvemos sobre esto bien, ¿cómo damos la información? yo siempre cuando viene la gente y empieza a trabajar conmigo yo digo que lo más importante que hay en una persona lo primero que tengo que hacer es respetar la dignidad del paciente en todo momento nosotros tenemos los pacientes dormidos ahí hay que respetarle la dignidad ¿por qué? porque es cuando son más defensores tenemos que respetar la dignidad y para respetar la dignidad tenemos que abandonar lo que muchas veces hemos hecho tener un ser muy paternalista una comunidad que es ser muy paternalista y pasar a una relación completa veraz por respeto a la dignidad del paciente esta comunicación veraz y completa reduce mucho la dificultad mejora mucho el acercamiento al tratamiento y aunque a corto plazo es impactante ser tan sincero y empático hay que tener esa danza de sinceridad y empatía a la larga realmente es positivo yo uno de los primeros recuerdos que tengo sobre esto fue un 23 de diciembre de hace muchos años yo tenía como 28 años y entonces se me presenta en la consulta un paciente y tenía un cáncer un cáncer de hígado y era 23 de diciembre él y la mujer y yo piense que hago le digo que tiene un cáncer o espero a que pase la navidad el fin de año con su familia con sus hijos y posteriormente le digo a la mañana bueno en aquel momento yo tenía 28 años con mucha sangre muy emotivo y digo no le voy a decir nada voy a esperar a que pase la navidad voy a esperar al día 7, 8, 9 que lo cito y entonces con el clocito a la semana a todos los que tal otra vez por aquí otra vez por aquí cuando deciste bueno que tienes una lesión hepática que pero pero esto como es tú no me dijiste que estabas bien ya que eran 23 no pero es que no quería con que derecho te arrobas tanto el quitarme esa información que es mía pensando para que yo o sea yo esto es indignante o sea y de aquel momento pero de punta me sentí realmente frustrado porque fue un impacto de que yo prefiero yo quiero decirme la verdad me has engañado o sea pero yo lo hacía por ti el paternalismo no, no, no tú tienes que decirme la verdad me has engañado no quiero saber nada más he hecho cambio de médico aquello fue un antes o después para mí en la en la comunicación médica siempre en todo momento hay que decir la verdad con empatía pero en su justo momento no porque nosotros no somos paternalistas los médicos más paternalistas son los médicos del sur de Europa España italianas español y italianas español y italianas somos los que dosificamos más la información eso es bueno pero si la dosificamos mucho es malo para el paciente entonces yo creo que es importante revelar y abandonar esta yo con el tiempo he abandonado esa para dar una visión veraz completa con empatía para que el paciente sepa del primer momento lo haces posible cual es su diagnóstico cual es su enfermedad y que él haga lo que quiera con esa información no tú es el que decide decide el paciente bueno esto esto tiene sus matices porque la vida no es gran con dinero y cada día nos sorprende voy a hablar con Felipe Parate desde que él también tiene mucho más de experiencia yo mucho más no poco más nada más de que cada día nos sorprenden cosas tenemos 40 años de experiencia y nos sorprenden cosas porque cada persona es diferente no hay dos personas iguales aunque el concepto hay que ejercer la verdad y que hay que ser lo más sincero de repente hay diferencias por sexo edad y educación claramente los hombres lo digieren peor que las mujeres la información las personas mayores quieren saber menos que las personas jóvenes que quieren saber más y las personas con más educación quieren saber más y son y se enfrentan de una forma como más racional a la gente que tiene menos educación que quieren saber menos y que tú no soluciones el problema venga, aún así el siempre, siempre hay que respetar el derecho al que quiera saber el paciente porque muchas veces el paciente no quiere saber lo que tú le estás diciendo hay pacientes que te dicen no me cuenten nada no quiero saber absolutamente nada pues eso es como un amigo de información tiene un cáncer de la enfermedad abdominal y me dice mira Titi me dice mi amigo no quiero saber nada me quedé impactado pero vamos a pintar como que no quiero saber nada tú se lo cuentas a mi familia se lo cuenta mi mujer yo no quiero saber nada y yo digo la mujer tiene que ir a un oncólogo usted sabe tú dice lo que no ha pasado nada yo no quiero saber nada tiene que ir a un oncólogo que lo puede hacer perfecto eso no quiere saber absolutamente nada y en ningún momento no quiere saber nada ha fallecido recientemente de cáncer y no quiere saber ni nada iba a un oncólogo y se ponía la cosa ahí como si fuera una inflamación no quiere saber nada Después tiene el típico paciente que te llega, que no lo he tenido, que te llega solo y dice, usted no hubiera acompañado con nadie, dice no, yo no quiero que mis familias sepan absolutamente nada, no quiero que sufra nada, ni mi hijo ni mi mujer, yo ya me cargaré de la transformación. Es más, no se lo guía a nadie, venga la mujer que tiene mi marido, conviene usted, no se lo juro de decir, porque tengo la subvoluntad y hay que respetarla de que no quiere saber nada. Después tenemos nuestro típico paciente, quiero saberlo todo y aunque tú acabes de decirlo, me oculta algo. Dice, quiero saberlo todo, pero tú no me estás contando todo, tú me estás engañando en algo, hay cosas que no me estás contando. Esto me pasó ayer, ayer me pasó una cosa, bueno, un paciente con un carcinoma de páncreas, que hicimos todas las pruebas ambulatorias y que yo le digo a los pacientes, como ya tenía mucha charla preparada, directamente estoy reflexionando hace cuatro semanas mucho sobre el tema, le digo, voy a ser sincero, no te voy a meter en ningún lío, te voy a decir la verdad, sobre el diagnóstico, el pronóstico, todo eso, bueno. Todas las pruebas, le he dicho un pronóstico, pero la que hicimos ayer, que no fuera una prueba que esté ingresada, yo le expliqué la prueba, pero no le dije que iba a ingresar esa noche, se volvió. Y cuando se despierta, le digo, pues mira, hemos colocado la prótima, la prótesis, la que había estado libre, pero tiene que quedar ingresado. ¿Ingresada? Entonces el número le ha dicho, tú me estás engañando. Un solo detalle, o sea que tenemos que, cuando hablamos con la gente, la gente se queda con una esponja con todo lo que decimos, y tenemos que ser absolutamente preciso al decir información. Porque también me ha venido gente a la consulta que me dice, ¿Tú te acuerdas cuando hace treinta años me dijiste? Y yo te dije eso, sí, sí, hace treinta años. Me acuerdo que fue aquí a tal hora y también. Es imposible que los pacientes, las personas se acuerdan de todo, tú no, pero la gente se queda con todo. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy, muy precisos de nuestra información. Tengo que ser muy veraces y tenemos que milimetrar mucho porque, ¿verdad?, nos coge un conflicto porque el paciente está absolutamente asolto con el diagnóstico y con la información privada. Y después hay un factor notable, es el pronóstico. ¿Qué pronóstico tienen? Nosotros podemos ofrecer esta información, pero hay gente que no la tiene. Nosotros tenemos que ofrecer el pronóstico y... Pero hay gente que dice, no, 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 me cuento lo que va a pasar. Y digo, no, bueno, yo te digo lo que pasa. Normalmente no quiero saber nada. Pero hay gente que dice, sí, no quiero saber. Nosotros debemos ofrecer el pronóstico, pero no imponerlo. Normalmente la gente hace tanto de un pronóstico porque el pronóstico de la enfermedad, hace cuánto tiempo que es usted que voy a vivir. Influye en temas espirituales. Hay gente que quiere ir a Jerusalén, hay gente que quiere quedarse con Dios. Hay gente que tiene temas espirituales muy importantes para muchas personas. Temas financieros, porque el sotaque hay que poner en todos los papeles, la señor notario en regla, y también hay que poner las cosas en su sitio y eso es importante. Temas interpersonales, pues te quiero que lo voy a matar, lo voy a matar allá. O no, te lo tengo que darme un abrazo y tengo que aprender a los amigos, tengo que resolver problemas interfamiliares y interpersonales. Y eso, el pronóstico influye mucho. Saber que tú vas a vivir tres, seis, doce, tres triποιonósticos, esa es muy importante. El pronóstico ayuda a que el paciente toque decisión diferente. Cuando tú sabes que en un triποιonóstico puedes decir al oncólogo no, 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 quieto, o a mí, no, no, hasta ahí llego. pues yo prefiero calidad de vida a tratamiento con quimioterapia que me va a dar, ¿cuántos meses me va a dar de vida? ¿Dónde se debe? No lo quiero. Si lo vuelve muy sincero en el pronóstico, va a cambiar la decisión porque el paciente es protagonista y cambia de decisiones y debe de cambiarlas, puede cambiar. Y hay una cosa muy importante en medicina, que la información médica científica no es que sea inexacta, pero no es perfectamente precisa. Es decir, sin ser inexacta no es precisa. Nosotros tenemos pacientes que le hemos dicho, vas a vivir tres años, y han sido tres años altos, ¿por qué? Porque lo decía en la literatura que escribía tres años. Y hay pacientes que le he dicho que tiene una cosa que a ver, yo creo, le he dicho a la familia también, más de un año no vas a vivir, ya lleva tres años de vida. Es decir, la información pronóstica científica muchas veces nos equivocamos porque no es así. La estimación empírica, es decir, cuando tú crees que tú sabes más que nadie, porque tienes ya mucha experiencia, y ya te pasa de la ciencia y dices, yo creo que tú vas a vivir. No. Eso falla todavía más que la científica. Sí que hay en las artes una formación científica. Pero no hay que no hay que desestimar lo empírico. Es decir, tienes que mezclar las dos cosas, tienes que mezclar el juicio clínico, tu sentido común con la ciencia. Porque la ciencia, si impera al paciente, no va a dar. Tienes que mirarla a la cara, tienes que mirar cómo anda, tienes que mirar cómo está en un tiro. Ahí te va a marcar diferentes de pronóstico que la ciencia no llegue. Por lo tanto, tienes que mezclar esas dos facciones. Sí, señor doctor. Volvemos al rol que decíamos del médico y del psicólogo. Esto a los estudiantes les va a gustar. Y es que los médicos, que en general podemos ser muy resultuosos, porque creemos que sabemos mucho de estas cosas, no debemos de presumir los médicos de habilidades psicológicas naturales porque no las tenemos. No estamos formados para eso. Nosotros tenemos información clínica más o menos buena si hay cuanto más intereses, hay que observar mal, hay que hacer toda la información de todos los sitios. Yo sé cómo trabaja el punto de la institución, sé cómo trabaja en Amsterdam, en París, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, tenemos todo ese conocimiento. Pero no tenemos habilidades suficientes psicológicas. Y en el paciente con cáncer hay que apoyarse, hay que remitir al paciente para la psicología que nos va a ayudar y va a aportar mucho más de lo que tú crees que aporta. Por muy bueno, por muy bien, que tú crees que tienes capacidades psicológicas, eso realmente no es así. El factor psicológico es muy importante porque si la persona está con cáncer, ya empoderada, es decir, sabe lo que tiene, él coge fuerza interior, esa fuerza interior la coge ella y el entorno también ayuda, la familia, los amigos, los profesionales. Los amigos se atororizan cuando tú dices mi mujer tiene cáncer, los amigos se atororizan, no te miran ni la cara, creen que te están haciendo daño si te miras, entonces le dicen no, tengo cáncer con naturalidad, tiene cáncer, la mujer tiene cáncer o este personal tiene cáncer, tengo cáncer, es decirlo, con naturalidad. Y entonces, la familia, los amigos se muergan, entonces sí que hay una potencia psicológica muy potente y ese factor psicológico estimula el cortisol, estimula una serie de factores que hacen que nuestro sistema inmune sea mucho más potente y eso es cierto, cuanto más apoyo psicológico de nuestro entorno, el tuyo tenga, cuanto más empoderado el paciente, cuanto más natural habla del tema, mejor respuesta que el niño va a tener, más fuerte va a ser ante los ciclos, más fuerte va a ser ante la enfermedad. Y aquí hay una situación muy curiosa que es la pareja, la pareja del paciente con cáncer. Normalmente la pareja del paciente se vuelca, está ahí, el del tema, le damos toda la información, pero hay parejas que sufren más que el paciente, hay parejas que lloran más que el paciente. Hay parejas que hablan con el paciente y le dicen y su mujer está mal, su mujer está pasando mal y dice no, no, es que el tipo se va a ser loco. pero eso, mire, él está mandando la quimioterapia, él tiene comporto, no, pero aquí si más no, más lucido, pero, entonces, la pregunta que no es así, pero tienes que conocer cuidado, este es indescrizadamente el hombre, los hombres somos. Entonces, pues, no te lo ponen en neurona, mi amiga, ahí está, yo decía que los tal, todos los hombres tienen neurona, que no va a quedar, no está en neurona, pero, es verdad que los hombres este sentimiento lo tenemos, lo más o menos es que existe y tiene una patología que no va a quedar. Bueno, otra cosa que es muy curiosa que también aprendes a lo largo de la vida es cómo reacciona la familia, el familiar, para nosotros, para nosotros, la cultura del segundo no va a ser muy importante, nuestra familia es muy importante, nuestros hermanos, nuestros amigos, muy importante, y esa clase no debemos no debemos de irnos pensar en las censuras, fabulosas, las situaciones de la mitad y de los personajes son magníficas, debemos de mantenerla. Y el familiar debe de cuidarse, tiene que cuidar y cuidarse, la familiar tiene que mantenerse bien, tiene que mantenerse activo, tiene que, no puede deprimirse ni descuidarse, entonces descuidará también a la persona con la que está cuidada. Pero el familiar también de forma diferente, cuando un familiar está muy apegado a la familia, normalmente reacciona muy bien a toda la información, cuando el familiar está, está desparejado o no tiene ningún interés, es el síndrome de culpabilidad. Os voy a contar una cosa muy curiosa, en los años, cuando yo trabajé en el hospital a Puerto del Mar, en los años 86 hasta los 92, bueno, de los 84 yo trabajé con el otro Martín Meleda que fue el jefe, fue el maestro y me ha enseñado muchísimas cosas todo lo que sé yo creo que se lo debo a él, pedíamos necrosia, la necrosia era que un paciente se moría, en nuestra planta, que se morían uno o dos pacientes al día, le pedíamos la necrosia, es decir, ¿por qué se ha muerto? Queríamos hacer una necrosia que es como una autopsia pero es una necrosia clínica, me escribió Cristo y le dijo, ¿por qué se ha muerto usted de verdad? ¿Su familiar se ha muerto por esto, por esto, por esto? Esto nos servía a nosotros para ver si habíamos hecho bien los estudios, si correspondía la clínica con el fallecimiento y se había datos genéticos para que las clínicas se fueran estudiando. Bueno, fue cuando Leopoldo me decía, mira Antonio, vos te quedé a mi lado para que veas cómo el teatro lo hizo, cómo hago, cómo pido, igual que cuando se piden los órganos, cómo hago esto. Era las 5 de la mañana cuando pedíamos la necrosia, me dijeron que el paciente se fallecía y queríamos dos o tres fallecimientos y queríamos dos o tres necrosias. Hay una familia que empezamos queremos hacer una necrosia, queremos abrir a su familiar, queremos hacerle ver los pulmones y lo tal tal. El cráneo lo respetaba y no lo tocaba. Entonces, de pronto, hubo una familia que chillaba, ¡ah, no! ¡No, lo último! Y le dije, esto me quiere, no lo hemos visto nunca aquí. Era la familia más despegada, era la que no le tenía ningún interés por el paciente. Sin embargo, la familia que estaba al lado todos los días, que todos los días hablábamos con él, sí, sí, lo aventó, yo sí, lo puedo decir, por supuesto, que si lo usted quiere. La síndrome de culpabilidad, cuanto más despegado y menos quiera al paciente, más culpabilidad tiene y lo vas contra el médico, vas directamente contra él, y eso es una cosa que era muy llamativa, cuando veíamos, y el distrito, este no viene absolutamente nada al paciente. Después tenemos la familia siguiente, la familia siguiente es la que le piden que hagan lo que sea, pero lo que sea, lo que sea, es decir, esto, y además experimentar, y además esto, y si hay que, y si hay una terapia alternativa, acaban lléndose de, le explican que no hay más, no se quedan conformes y se llevan a otro paciente, van paseando por ahí y acaban sufriendo, y esto realmente son dos familiares peligrosos porque, pero no podemos evitarlo, existe el día siguiente. Y después tenemos un familiar muy curioso que es el familiar profesional, y aquí hay 10 y 3 grupos, el aborado. El aborado, normalmente, lo que hace es que, cuando se enfrenta a Dutiannoth, o de tratamiento, lo que quiere es, que, eh, papeles, quiere, que tenga mucho cuidado porque si cometen una negligencia, le van a apapelar, pero aquí lo dicen, le voy a empapelar como mi mujer le pase algo, así tan tranquilo, o como a mí me pase algo, yo le voy a denunciar con negligencia. Y ahí, no son todos, si es un abogazo, pero no es así, pero, existe ese tipo. Después tenemos el perfil de los ingenieros, los informáticos, ellos quieren estadística, quieren que diga exactamente el tiempo de vida, y que le hagan una curva de los sufrimientos, que le hagan un estudio estadístico y que representen el mundo. Y después tenemos, y después tenemos el familiar médico, el familiar médico, tenemos tres tipos de médicos enfrentándose al problema. Uno, el médico que se pone en tu mano, no quiero saber nada, yo como si no fuera, no sé nada. Bien, perfecto, pues tú, otro que te traje un taco de información, así que te dice, yo me voy a coger, me voy a coger, porque es que, este tío se va a estudiar, no, 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 rodeado de este tipo de patologías. Bueno, realmente estudia como fue que va a lo largo del tiempo. Solo somos humanos, tenemos un sentimiento de ansiedad, y hay una situación especialmente dura que los que me dan en el que he sido la medicina, que tenemos controladores, tenemos gente muy brillante en esto, y es cuando tú sigues un paciente y en el transcurso del seguimiento, tú tienes un paciente. Es decir, cuando tú coges y tienes un paciente con una hormitinocinosa, te aparece con él una devoración normal. Tú tienes un paciente con una cirugía, te aparece con un cáncer de hígado. ¿Qué ha pasado? ¡Ha fallado! Entonces, ¿qué pasa? La reacción nuestra es, muchas veces, crear falsas esperanzas, dar una tranquilidad incundada, defender, omitir información. Esto es un error. Esto pasa siempre. Esto es mi primera intención. Que el paciente lleva 20 años sin hígado y el adulto aparece un cáncer de hígado. ¿Cómo ha pasado esto? Un cáncer de 3 centímetros. ¿Cómo va cuando ha ocurrido esto? ¿Puedo ocurrir? ¿Puedo ocurrir? Y entonces, realmente es un tema de frustración. Pero no podemos caer en dar tranquilidad incundada, ni omitir información, ni crear falsas esperanzas, que es la reacción normal que puede tener. Generalmente, el paciente, ¿qué le pide al médico? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que más influye? El paciente lo primero que quiere es que su médico sea médico. Es decir, que esté al día absolutamente de su mastodología, de su patología y lo conozca perfectamente. Que te pueda fiar de su profesionalidad. Esto tiene que ir unido a que la información que le tienes que dar tiene que ser verada y tiene que ir rápidamente y que le dé su tiempo. Pues tú no puedes dar en 5 minutos una información sobre esto, porque el paciente tiene muchas dudas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Separamos al paciente, le damos una cita diferente, le damos media hora, tres cuartos horas, una hora. El paciente dice que finalmente tiene que responder a sus preguntas. Y hay que responder con un lenguaje claro, simple, en paz, mirándole a la cara. La gente hay que mirarla. Tú no puedes estar mirando a un ordenador. Si miras un ordenador, pues es un desastre. Eso ocurre, no oscure a los personales que nos vamos muy a la general. Hay que mirar, hay que tocar a los pacientes en determinada ocasión, hay que tener contacto físico. Y esto no está enveñido porque hay que ser frágico y tienes que dar realmente una información veraz de la enfermedad. Y después, este apoyo, normalmente lo puse con cáncer y lo superas, vas a durar mucho tiempo. Como mínimo, una década va a tener el paciente viniendo a ti y tú teniendo que hablarle a él. Hay que evitar las famosas dos frases que digo, que entra el paciente, el mal que desafortunadamente, bueno, fatal. O, entra el paciente y dice, lo siento mucho, pero fatal, porque ya lo escuchas, ya, desafortunadamente, lo siento mucho. Entonces, hay que tenerla de una manera diferente, hay que tener una cierta forma de entrar. Esto se aprende con el tiempo, ¿eh? Vale, ¿cómo quiere hacer el médico mientras habla con el paciente? En primer lugar, tiene que reflexionar la respuesta emotiva del médico. El médico no puede llorar de la respuesta emotiva del paciente. Es que el médico es que llora con el paciente. O sea, que eso no puede ser. O sea, es decir, es estimadísimo, porque el médico está llorando con una bala de él, entonces no puede ser. Entonces, tiene que coger y tiene que reflexionar tu respuesta emotiva. Mostrarte firme a la vez que en pánico. Aunque después, cuando el paciente salga, te echa llorada. Que a todos nos ha pasado. Nosotros salen pacientes y te ponen a la bala. ¿Por qué? Porque es que somos humanos y eso no podemos evitarlo. ¿Con el tiempo mejoras? Yo creo que no, porque a mí me sigue pasando lo mismo que has. Pero sí que es verdad que modulas un poquito tu respuesta. Bueno, el tiempo que vas hablando con él, tiene que ser la guía de la circunversación. Porque el paciente tiene tendencia en la familia a derivarse en cosas banales. Tiene que centrar siempre la circunversación. No dejar, con recomendaciones positivas, pero centrar. Y después, ser empático. El empático es retroceder a veces. Porque siempre no puede ser franco, franco, franco. A veces tiene que tirar para adelante, pero a veces tiene que tirar para atrás. Y a mí tengo yo un ejemplo muy bueno. Hace tiempo, en el año 90 y tanto, yo tenía un paciente que no tenía un paciente. Pero tenía que tener una biosepática. Estaba con el BDP, hago la ecografía, se pone de pie. Y yo, ¿tiene usted que hacerse una biosepática? Y hace el tío. ¡Oh! Se cayó, me dijo, ¡buah! ¡Patalos! Ya no volví a hablar nunca con él de pie y sigue presentado. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay gente que recibe la información de una forma diferente a la otra. Entonces, tú tienes que ser empático. Yo creo que tenemos una habitación en el cerebro, donde tú metes tus cosas. Cierra la habitación cuando sale de tu consulta. Y tú llegas a tu casa diciendo que está todo estupendo. Y cuentas chistes a tus amigos. Te vas a tomar copas. Porque tienes el derecho y el deber de hacerlo. Si no, se van al médico. Por el camino, se quedan muchos buenos profesionales. Porque no son capaces de hacerlo. Y dejan las carreras o cambian de especialidad. Por todo, conocemos médicos que han empezado una especialidad y han cambiado otra. Pues no han sido capaces. Y esto es porque realmente tenemos que conseguir llevar una vida normal. Tenemos el derecho y la obligación. Es difícil. ¿Cómo se aprende? Pues el tiempo también te da. Pero esta es una de las cosas que es complicado hacer. ¿Cómo influyen los medios de comunicación actualmente en la formación médica? Bueno, en primer lugar, muchas veces crean falsas expectativas. Muchas veces la piensa es un problema también que influye en la gente. Y sin embargo, yo creo que hoy día tenemos una serie de armas en los medios, en nuestros medios, en Facebook, Instagram, TikTok, que debemos que acerque al paciente y nos acerque a la información. Debemos de orientar al paciente a una buena información fiable. Porque todo el mundo hoy día se mete en Google a mirar. Entonces tú dices, sí, mete en Google, perfecto. Pero en esta página, en esta página, en esta página, que son las fiables. No te metas viendo estas cosas porque no van a ser fiables. Instagram. La sociedad de Desperdío Contracácez tiene un Instagram muy bueno. Métete ahí. Esa es buena información. Eso nosotros tenemos la obligación de darle. Habla sobre la influencia que tiene la serie médica en los estudiantes de medicina y en su formación bioética y en la práctica clínica. Entonces, ese estudio estaba hecho en la Universidad de York Hospital, una universidad de las 50 facultades más importantes del mundo, 50, donde tiene 39 premios nobles, la facultad privada del York Hospital, y la mitad son médicos. Bueno, pues el 90% de los estudiantes de medicina de esa universidad veían series médicas. Y su primera aproximación a la realidad clínica eran las series. Pero es que el 85% de la enfermería, que no hemos visto de la enfermería que sufre lo mismo que nosotros, el 85% de los enfermeros veían series médicas. Veían dos. Anatomía de Grey y House. Y este era el inicio de su contacto con la medicina, con la realidad y con el concepto de lo que ella va a tener en su ética profesional. Esto se va matizando cuando salían de la universidad. Ellos discutían entre ellos porque la gente cuando ve series se reúne en casa a discutirlas. Los que veían la serie, si lo comentaban con los amigos, sí. Es decir, la influencia de la televisión, de las series médicas, sobre la opinión que tenemos de los médicos y los no médicos de la medicina, eso es muy importante y realmente se va matizando conforme batiendo experiencias. Los que no veíamos series en mis años, en los años 82, 84, 85, no había series. Porque teníamos la realidad de los hospitales, una realidad muy dura de los hospitales porque el hospital de Mora era un hospital de beneficencia y la beneficencia era muy dura, teníamos pacientes muy difíciles allí y ahí nos formábamos. Hoy día la gente empieza con esto, lo idealiza un poco pero después choca con la realidad. Esto más que conclusiones son consideraciones finales. Esta es la última diapositiva. Las consideraciones finales, no conclusiones porque como veis en una charla que él tiene poca bibliografía, es decir, la bibliografía es lo que yo pienso. Entonces, la consideración sería que en primer lugar, el paciente es capaz, autónomo y hay que empoderarlo. Tiene que tener un rol protagónico en su enfermedad. Tiene derecho a elegir y tiene derecho a tener toda la información. Y tiene el derecho también a decir a quién le dan esa información. De hecho, en muchos sitios le dan un papel, un documento material que dice yo quiero que mi información se lo den a frugalito y venganito. El resto, que no sepa nada. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones económicas, familiares y demás. Tiene derecho a saberlo todo, a decidir y a decidir a quién quiere dar esa información. Pida otra opinión. Es que además, tú le pides decirlo a ese de centro, Madrid, Calcínico Universitario de Navarra, esto lo hacen muy bien en Ástela y en Hamburgo. Y además le facilito el número de teléfono y le facilito que usted vaya. Es muy importante. Las segundas opiniones son importantes. Tanto para los médicos, que nos refuerzan y nos ayudan, como para los pacientes. Y da tranquilidad saber que tu médico no es un tío cerrado que se mete en un cuarto y dice yo se lo sé todo. No, no, yo puedo estar equivocado. Pida otra opinión. Uno tiene que tener empatía con el paciente, pero el paciente tiene que ser empático con el médico. Yo creo que lo que tiene que hacer es cambiar de médico. Porque yo no voy a seguir en esta línea. Pues yo creo que sí que voy a cambiar. Y yo, ¿cambia usted? Pues yo creo que nosotros tenemos derecho también a elegir nuestro paciente. Un paciente que le escupe, que lo hay, en el sentido de que te maltrata, pues realmente tú tienes que cambiar. Igualmente un médico maltratador que no hay, hay que decir, no, no, perdón, yo me quito del medio y usted se queda con su historia. Yo creo que es muy importante esta conexión médico-paciente-paciente médico. Lo inevitable. Lo inevitable es que hoy día, a pesar de todos los avances que hay, el envejecimiento existe, el sufrimiento está ahí y la muerte es inevitable. Pero eso no es una mala noticia, porque si envejecemos más tarde, si sufrimos menos y si envejecemos la muerte, significa que estamos avanzando mucho. Entonces es un mensaje positivo. El paciente con cáncer es un paciente que una vez que se cura, puede estar adaptado perfectamente a su vida. Pilar, Pilar, Pilar es una psiquiana que ha operado cáncer de mamas durante muchísimos años. ¿Y cómo ves tú, cómo da la noticia, Pilar? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cuál es tu punto de vista? Es un cáncer, es un cáncer, ¿no? Ya la enfermedad está bloqueada. Es natural. Luego, todo lo que digas a continuación, piensas que va a captar el 10% de lo que le dije. Entonces es aconsejable tener una segunda cita, aunque sea tres días después. Ya la paciente viene diferente. Ya ha sido capaz, como tú has puesto en el título, de ir aceptando el diagnóstico. Aquí tenemos, tenemos al médico, que es experto en inteligencia artificial. Pásale a Gonzalo en el título. Gonzalo está haciendo un máster en inteligencia artificial. Entonces va a rebatir un poco lo que tú acabas de decir. Yo soy cirujano, pero sí que en los últimos meses, en los últimos años, he hecho una formación en inteligencia artificial en una escuela de Barcelona, en ESADE. Y tengo otra visión de lo que has dicho. Yo pensaba igual, ¿eh? Yo pensaba igual antes de sumergirme en este mundo. Y al final, la inteligencia artificial, resumiendo muy poco, yo le dije, la inteligencia artificial no ha venido para sustituir eso. Estamos desarrollando una herramienta de procesamiento del lenguaje natural que en la consulta hace que el médico se olvide completamente del ordenador. Solo miras al paciente a los ojos durante toda la entrevista. Y hay una máquina que está filtrando lo que estás hablando. Y cuando acaba la anamnesis, la conversación, tocas un botón y saca un informe en el que has filtrado la historia clínica del paciente con los antecedentes, la exploración, el motivo de consulta y la intervención que le has propuesto. Incluso, eso puede ir más allá porque esto puede ir aprendiendo y ir mostrándote los diagnósticos posibles, recomendaciones que se te han podido olvidar. Con lo cual, yo lo veo totalmente diferente. De hecho, mi proyecto fue este. Fue humanizar la cirugía con la inteligencia artificial. Y entonces, creo que es una discusión, una conversación sana y creo que es muy enriquecedor el comentario y que en estos foros hablemos de esto. Muchas gracias. Yo me zapasé de aquí, por favor. Yo creo que la inteligencia artificial es una gran ayuda y la vamos a utilizar, la estamos ya utilizando. Nosotros estamos detectando lesiones que nos marcan unas máquinas. Estamos utilizando ya inteligencia artificial. La están metiendo sin que nos demos cuenta, ¿no? Voy a dar un poco lo poco que sé, ¿no? Es que tampoco, no sé. Bueno, yo pienso que la enfermería tenemos un privilegio muy grande porque somos los que estamos ahí cuando el médico no mira, ¿no? Entonces, somos los que estamos ahí para agarrar una mano, somos los que estamos ahí para decir, tranquila, aguanta, lo ha hecho lo mejor posible, no es culpa tuya. Abrazar a ese paciente cuando no tiene a lo mejor nadie al lado o cuando no sabe qué hacer. Y también pienso que tenemos que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Yo creo que nadie trabaja bien solo, sino que todos trabajamos bien en equipo porque una persona nunca va a poder aunar todas las características que el paciente necesita. Entonces, pues, en aquello que tú faltas, estoy yo. Y en aquello que yo falto, estás tú. El respeto, la dignidad, la empatía, hay que ejercerla desde la excepción, los señales, la enfermería, porque es verdad que cuando te ves solo ante la enfermedad o ante una situación como esta, el apoyo, todo el equipo tiene que apoyarla ahí. Y otra cosa es que el sufrimiento se acepta cuando no tienes un fin. Si tú sufres, tú sabes que la meta, que tienes una meta positiva, tú eres capaz de sufrir. Si tú sufres, tú sabes que la meta es negativa, tú eres, no, entonces sufrimiento realmente no se molesta. Gracias. 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 Gracias.